Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Cruz Azul en contra del Santos Laguna En partido correspondiente a la gran final de la Liga MX Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like Ya de ya si crees que el equipo del Cruz Azul vencerá al Santos Laguna Y será el futuro campeón de la Liga MX Amigos, quédense hasta el final de este video Les diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal Y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Esto amigos, para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Ya que les diré cómo ver este partido gratis y totalmente en vivo Y bueno amigos, vaya partido tendremos el día de hoy Cuando el equipo de Cruz Azul busque aprovechar su localidad Y recibe en cancha del Estadio Azteca al equipo de Santos Laguna Este partido amigos dará inicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México Para que lo apunten y no se lo pierdan Cracks, como recordaremos en el partido de ida que se jugó en el Estadio TCM El Cruz Azul se llevó el partido de ida con una solitaria anotación de Luis Romo La máquina se hizo de la ventaja 1 a 0 sobre el Santos Laguna en el partido de ida Y ahora amigos, buscarán aprovechar que tienen la ventaja Para sacar el triunfo y coronarse como los futuros campeones Y bueno amigos, el partido entre Cruz Azul y Santos Laguna Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de 2DN En este caso será el canal 5 También va por la señal de Azteca Deportes En este caso será el canal 2 El canal de las estrellas También va por el canal 7 Y dará inicio a las 8pm hora del tiempo del centro de México También pueden buscarlo en la página o en la aplicación de 2DN o de Azteca Deportes Ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video